¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Ya estamos muy cerquita de lograr el reto planteado en la experiencia de aprendizaje por dos semanas. Y antes de empezar, como siempre, debemos ver si tenemos nuestros materiales limpios y ordenados. Además de tener, por supuesto, a la mano sus apuntes y su cuaderno de campo, ¿verdad? Para que puedan estar tomando nota de todo aquello que despierte su interés. O te sea útil, te genera aprendizaje y puedas usarlo para solucionar otras situaciones cotidianas. Les volvemos a reiterar, por favor, no olvidemos lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo lo que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. En los dos últimos programas hemos definido e interpretado la importancia de las medidas de tendencia central, como es el caso de la media aritmética, la mediana y la moda. Esto es para datos no agrupados. Y en ese sentido, recordemos las conclusiones de la actividad anterior. La media aritmética es el promedio de los datos. Para calcularla se suman los productos de cada valor de la variable x sub y por la frecuencia absoluta. Y se divide entre el número de datos. La mediana es una medida de tendencia central, representada por un valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra. De modo que el 50% son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella. La moda es una medida de tendencia central que representa el dato que más se repite. Es decir, tiene la mayor frecuencia absoluta. Cuando solo existe una moda, se trata de una muestra modal. Sin embargo, en algunos casos puede presentarse más de una moda o dato que se repita. Si hay dos modas, la muestra es bimodal. Y si hay tres o más modas, la muestra es multimodal. Oye, tú sí que te lo has aprendido, ¿eh? Uno tiene que hacer su chamba, pues, Steph. Y tú también lo sabes, ¿no? Sí, bueno, me lo sé de que estaba en el colegio. Aunque a quien aprendo en casa ya lo reafirmé. Bueno, ahora vamos a contarles la situación a trabajar. Esta situación ya fue mencionada en programas anteriores, pero la vamos a repetir y para hacerlo, les vamos a presentar a la profesora Daisy Nina. Ella nos ayudará con el trabajo del día de hoy. Muy buenos días, profesora Daisy. Bienvenida al programa. Bienvenida, profesora. Buenos días. Muy buenos días, Stephanie. Buenos días, Junior. Gusto de verlos. Buenos días, chicos de todo el país. En este programa vamos a calcular e interpretar las medidas de localización, como el desil, cuartil y percentil. Cuando se trata de datos no agrupados. Para hacerlo rápidamente, recordemos la situación significativa inicial de la respuesta. ¿Cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio? La comunidad que acuda a la feria regional será aquella que tenga los datos más homogéneos. ¿De qué comunidad se trata? Argumente su respuesta. Antes de comenzar, es importante establecer una ruta de trabajo. Creo que por ahí hay una imagen que explica eso, ¿no? Para lograr el propósito debemos Revisar y comprender, en primer lugar, qué es el desil, cuartil y percentil para datos no agrupados. Resolver diversas situaciones relacionadas con cada una de las medidas de localización. Usar estos conocimientos para dar respuesta a la pregunta B de la situación significativa. Estoy de acuerdo con tu propuesta, así que empecemos. Pues bueno, empecemos recordando una vez más que nuestro propósito y guía para esta actividad es... Representar las características de una muestra mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos, mediante el uso de medidas de localización como el desil, cuartil y percentil para datos no agrupados. Entonces, empecemos con la primera parte y vamos al graño. Chicos en casa, miren. ¿Qué idea se les viene a la mente cuando hablamos de cuartil, desil y percentil? Pongan lo que recuerdan de estas medidas de localización en su cuaderno de campo o en las hojas donde estén tomando sus apuntes. Les daremos unos segundos para que coloquen sus ideas. Profesora, les comento que son varias definiciones, así que creo que mejor vamos por partes. En primer lugar, un cuartil divide la distribución en cuatro partes iguales. Cada una de las cuales engloba el 25% de las observaciones, para lo que se establece tres criterios de división a las que denominaré cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que corresponden al 25%, 50% y 75% de los datos respectivamente. Ayúdame, Stephanie, ahora es tu turno. Por supuesto. En segundo lugar, un desil divide la distribución en diez partes iguales, cada una de las cuales engloba el 10% de las observaciones, por lo que se establece nueve criterios de división a las que denominaré desil 1, desil 2, desil 3 hasta desil 9, y que representan el 10%, 20%, 30% hasta el 90% de los datos respectivamente. En tercer lugar, un percentil divide la distribución en cien partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones, por lo que se establece 99 criterios de división a los que denominaré percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta percentil 100, y que representan el 1%, 2%, 3% hasta el 99% de los datos respectivamente. Oye, Junior, yo creo que más de uno en su casa debe estar pensando en las definiciones. Yo también creo que sí, Stephanie, pero a ver, vamos a ver. Entonces, vamos recordando e identificando la cantidad de partes en que se divide una distribución de datos. Cuartil. La distribución la he dividido en cuatro partes iguales, por lo que con seguridad he considerado tres criterios de división. Decil, a una distribución la he dividido en diez partes iguales, por lo que con seguridad he considerado nueve criterios de división. Percentil. A una distribución la he dividido en cien partes iguales, por lo que con seguridad he considerado noventa y nueve criterios de división. ¿Por qué cuando digo que Decil es el producto de dividir la distribución de datos en diez partes iguales, aclaro que hago nueve divisiones y no diez? Como ven ustedes, para tener diez partes iguales hay que hacer nueve divisiones, o nueve cortes, o como quieran llamarlos. A continuación, mostramos un gráfico que muestra la división en diez partes iguales. Recuerden también que cada una de las partes engloba el 10% de las observaciones. Cada decir deja a su izquierda el 10% de los datos. Así, por ejemplo, el Decil 4 deja a su izquierda el 40% de los datos. El mismo criterio se toma en cuenta para establecer el cuartil que divide la distribución de datos en cuatro partes iguales. Esto implica hacer tres divisiones o tres cortes. Cada cuartil deja a su izquierda el 25% de los datos. Así, por ejemplo, el cuartil 3 deja a su izquierda el 75% de los datos. ¿Entendido? Entendido. Continuamos. Lo mismo funciona para el percentil, por supuesto. Para dividir la distribución en 100 partes iguales, aplicamos 99 criterios de división. Cada percentil deja a su izquierda el i% de los datos. Así, el percentil 76 deja a su izquierda el 76% de los datos. Creo que con esta explicación solucionamos una primera confusión que podría surgir en cualquiera de ustedes. Ahora bien, para mí es importante anticiparme a otras dudas que podrían surgir en el camino respecto a las equivalencias. Les pediré en esta parte que dispongan de tres rectángulos. Se sugiere de 50 centímetros por 20 centímetros para dividirlos en 100 partes, 10 partes y 4 partes iguales respectivamente. Ustedes van a preparar algo como esto. Este es un diagrama de dos filas, una encima de la otra. Y cada fila tiene 50 rectángulos. O sea que tenemos en total 100 rectángulos del mismo tamaño. Chicas y chicos, esto es la representación del rectángulo dividido en 100 partes iguales. Ahora cogemos otro rectángulo del mismo tamaño y lo dividimos en 10 partes iguales. Cada parte representa el 10% del total. Ahí lo tienen. Los deciles que divide al rectángulo grande en 10 rectángulos iguales. Ahora vamos a dividir otro rectángulo en 4 partes iguales. Cada parte representa el 25% del total para representar a los cuartiles. A continuación se muestran los tres rectángulos con sus respectivas divisiones. Correcto. Ahora les pido representar el 50% en cada uno de los rectángulos divididos. Y luego identificar a qué medida de localización o de posición corresponde. Profesora Daisy, ¿podemos pintar o sombrear cada uno de los rectángulos para representar el 50% del total? Por supuesto que sí. Adelante. Entonces, profesora, chicas y chicos, luego de pintar el 50% del total, va quedando de la siguiente forma. El rectángulo que representa a los deciles y donde hemos pintado el 50% del total quedaría así. Finalmente, el rectángulo que representa a los cuartiles y donde hemos pintado el 50% del total quedaría así. ¿Qué es lo que puedes notar en estos tres casos? ¿Y qué tipo de relación encuentras entre estos tres gráficos que podría ayudar a la comprensión de los percentiles, deciles y cuartiles? En las tres figuras se ha sombreado regiones equivalentes, por lo que podríamos decir que para una misma distribución de datos, los datos que corresponden al percentil 50, al decil 5 y al cuartil 2 son equivalentes. ¡Correcto! Y como estamos trabajando con medidas de localización, es importante hacer estas equivalencias. Ahora, vamos a ver la siguiente situación. Lee tú, por favor, Junior. Julio está estudiando su especialización en cardiología y está desarrollando un trabajo de investigación que permita determinar cuántas pulsaciones por minuto tienen las personas turistas, todos ellos que visitan dos comunidades de la región Huánuco. Estas comunidades están a diferentes niveles de altura y Julio ha tomado el registro de pulsaciones tal como se muestra en las tablas. A partir de estos resultados y analizando las medidas de localización o de posición, ¿cuáles son las recomendaciones más apropiadas que deberá brindar a los turistas? Muy bien. Y ustedes chicos en casa, creo que ya saben qué es lo que deben hacer. Vamos a tomarnos unos segundos para ordenar estos datos de menor a mayor. Para hacerlo, Junior, te pediré que nos muestres cómo nos deben quedar los datos una vez que los ordenemos. Profesora, ¿puedo usar la tabla de distribución de frecuencias para ordenar los datos? Claro que sí. Luego de hacer el conteo, ordenar los datos, considerar la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, la tabla quedaría así. Ese es mi resultado, profesora. ¡Qué bien, Junior! Te has preparado muy bien para este programa. Ahora, para calcular la posición de los cuartiles de 5 centímetros, debemos tener en cuenta lo siguiente. Dado que los cuartiles dividen la distribución en 4 partes iguales, entonces, q sub i debe ser igual a i multiplicado por n, todo sobre 4. Dado que los deciles dividen la distribución en 10 partes iguales, entonces, d sub i debe ser igual a i multiplicado por n, todo sobre 10. Dado que los percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales, entonces, d sub i debe ser igual a i multiplicado por n, todo sobre 100. Profesora, con esto ya se puede calcular la posición de los datos, y esto ayuda a resolver la situación propuesta, ¿no es así? Vamos a calcular la posición de las tres medidas, y a partir de los resultados, analizaremos, interpretaremos, y les daremos recomendaciones a los turistas que visitan ambas comunidades. ¡Atención, atención a esto! Promociones de todo el Perú. Para calcular el percentil 50, multiplicamos 50 por 20 sobre 100, dando como resultado 10. Es decir, el percentil 50 es igual a 10. Ubicamos qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de pulsaciones por minuto. Vemos que en la comunidad A corresponde a 72 pulsaciones, y en la comunidad B también corresponde a 72 pulsaciones. Los resultados obtenidos no dan alertas del posible problema que puede ocasionar el número de pulsaciones por minuto. Si calculamos el decil 8, este es igual a 8 por 20 sobre 10. Teniendo como resultado que el decil 8 es igual a 16. Ubicamos qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de pulsaciones por minuto. Vemos que en la comunidad A corresponde a 75 pulsaciones, y en la comunidad B corresponde a 76 pulsaciones. Esto indica que los turistas que visitan la comunidad B son los que deben tener mayor cuidado. Para el caso del cuartil, multiplicamos 1 por 20 sobre 4, dando como resultado que el cuartil 1 es igual a 5. Ubicamos qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene para identificar el número de pulsaciones por minuto. Vemos que en la comunidad A es 60 pulsaciones, y en la comunidad B es 65 pulsaciones, lo cual indica que los turistas que visitan la comunidad B son los que deben tener mayor cuidado. Estos dos últimos resultados nos muestran que en la comunidad B se está dando un incremento en el ritmo cardíaco de los turistas. ¡Guau! ¡Qué interesante, profesora! Es importante reconocer que si hemos calculado el percentil 50, daría lo mismo que calculemos la mediana. No olvidemos que la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales, de modo que el 50% son menores o iguales a ella, y el otro 50% son mayores o iguales que ella. Y el percentil divide a la población en 100 partes iguales. Esto quiere decir que si calculamos el percentil 50, es equivalente a calcular la mediana. ¡Sí, profesora! ¡Qué interesante! Ahora toca analizar la situación significativa inicial. Calculamos el cuartil 2, el decir 6 y el percentil 20 de la cantidad de hijos que tienen 20 familias de las dos comunidades. Para ello, veamos nuevamente los datos. También quiero mencionarles que es conveniente encontrar la frecuencia absoluta acumulada para que de un solo vistazo podamos ver cuál es el dato que necesitamos. Para hacer esto, le pedimos a Stephanie que aumente una columna para explicarnos cómo los datos se van acumulando. ¡Encantada! Acumulando los datos, tenemos lo siguiente. Perfecto, a partir de esos datos en la tabla ya podemos calcular las medidas de posición que solicitan. Empiezo explicando el procedimiento para calcular el cuartil 2. El cuartil 2 es igual a 2 por 20 sobre 4, obteniendo como resultado 10. Ubicamos qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene, para así identificar el número de hijos. Vemos que en la comunidad Kishwa son 3 hijos y en la comunidad Shipibo con Ivo también son 3 hijos. Los resultados son iguales. Esto quiere decir que los datos en esa posición también lo son. Y además, que el 50% de familias tienen 3 hijos o menos. Junior, ¿puedes continuar calculando el decir? Por supuesto, profesora, creo que me lo sé. Para calcular el decir 6, primero recordemos que el decir divide la distribución de datos en 10 partes iguales. Bueno, calculando el decir 6, tenemos que 6 por 20 sobre 10 da como resultado 12. Profesora, ¿lo interpreté bien? Sí, Junior. El decir 6 es igual a 12. Ubicamos qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene, para así conocer el número de hijos. Vemos que en la comunidad Kishwa son 3 hijos y en la comunidad Shipibo con Ivo son 4 los hijos. Resultados diferentes. Esto quiere decir que los datos en esa posición también lo son. Indicando que para el decir 6, la comunidad Shipibo con Ivo supera a la comunidad Kishwa en número de hijos. Además, quiere decir que el 60% de familias de la comunidad Kishwa tienen 3 hijos o menos. Y que en la comunidad Shipibo con Ivo, el 60% de familias tienen 4 hijos o menos. Ahora bien, calculando el percentil 20, es igual a 20 por 20 sobre 100. Por lo que podemos observar que el percentil 20 es igual a 4. Ubiquemos qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene, para identificar el número de hijos. Vemos que en la comunidad Kishwa corresponde a 2 hijos y en la comunidad Shipibo con Ivo corresponde a 1 hijo. Los resultados obtenidos son diferentes. Significa que los datos en dicha posición también lo sean. Indicando que para el percentil 20, los datos de la comunidad Kishwa superen el número de hijos a la comunidad Shipibo con Ivo. Además, significa que el 20% de familias de la comunidad Kishwa tienen 2 o menos hijos. Y que el 20% de familias de la comunidad Shipibo con Ivo tienen un solo hijo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este análisis, profesora Deysi? Observando las tablas y los valores obtenidos de algunas medidas de localización, los datos de la segunda tabla, la que corresponde a la comunidad Shipibo con Ivo, son más dispersos. Para tener seguridad de esto, debemos usar otras medidas, llamadas medidas de dispersión. Estas son, por ejemplo, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Estas medidas las aprenderemos en el siguiente programa de matemática. Y con ellas podremos responder a la pregunta del inciso B de nuestra situación significativa. Suena interesante, pero a la vez creo que un poquito difícil. Pero veremos qué pasa. Bueno, jóvenes, debo preparar otra clase y ahora los dejo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que les vaya bien. Muchas gracias, profesora, por su apoyo. Chao. Bien, chicas y chicos, antes de irnos daremos a conocer algunas conclusiones importantes. En primer lugar, un desil se da cuando a una distribución la he dividido en 10 partes iguales, por lo que con seguridad he considerado 9 criterios de división, a las que denominaré desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 hasta desil 9, y que representan el 10%, 20%, 30%, 40% hasta 90% de los datos. En segundo lugar, un cuartil se da cuando he dividido la distribución en 4 partes iguales, por lo que con seguridad he tomado en cuenta 3 criterios de división a los que denominaré cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, y que corresponden al 25%, 50% y 75% respectivamente. En tercer lugar, y no por eso menos importante, un percentil se da cuando he dividido la distribución en 100 partes iguales, por lo que con seguridad he tomado en cuenta 99 criterios de división, y a cada una la he denominado percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta llegar al percentil 99, y que corresponden al 1%, 2%, 3% hasta 99%. En cuarto lugar, podemos decir que los desiles, cuartiles y percentiles tienen sus respectivas equivalencias. Estas medidas nos permiten dar la ubicación de los datos para ir analizando su comportamiento. Y a continuación, se viene el reto. Una institución educativa busca determinar la percepción que tienen los estudiantes de un nuevo profesor de matemática. En una escala de 0 al 30, los estudiantes de los dos quintos de secundaria le han puesto los siguientes puntajes. Para quinto A, los puntajes son los siguientes. 18, 22, 25, 30, 22, 22, 24, 30, 23, 24, 28, 25, 20, 24, 26, 25, 28, 27, 27 y 26. Para quinto B, los puntajes son 25, 22, 23, 25, 26, 26, 25, 25, 25, 30, 30, 22, 25, 30, 27, 25, 25, 25, 30, 22 y 24. ¿Qué sección le dio la más alta calificación? Toma tus apuntes y compara tus respuestas con tus compañeros. ¿Qué sección le dio la más alta calificación? Y esta vez usa como referencia no solo los cuartiles, sino también los deciles. No te olvides de dar una revisión a todos tus apuntes. El orden además nos facilita no solo los cálculos matemáticos, sino todo nuestro aprendizaje. Esto vale no solo para nuestra área, sino también para todas las demás. Y por último, recopila todos tus datos, todas tus notas de esta actividad y de las anteriores en tu portafolio, ya sea en físico o en digital. Y ahora sí, los dejamos hasta el próximo programa. Cuídense mucho y no se olviden que no pueden ir a visitar a ningún amigo ni ningún familiar. Así es, cuídense mucho, mucho, mucho. Un gran abrazo y tu pananchicama. ¡Chao, chao! ¡Chao!